Y Boca es 99% fútbol. Si el fútbol anda bien, eso de chicos siempre lo sabíamos, la primera anda bien y todo lo demás es mucho más fácil. Pero no, lo veo bien, lo veo bien porque viene creciendo desde estos últimos años, viene mostrando ahora al equipo un poquito más de agresividad, un poco más de profundidad y bueno, ahora se le han dado algunos resultados y bueno, en el fútbol sabemos lo que manda siempre son los resultados, pero bueno, en cuanto a la propuesta también Boca viene levantada, así que bueno, ojalá y como hincha de Boca también que sigamos por este camino. Un gran paso por Boca, muchos títulos en tu haber, ¿qué le deja eso a un jugador profesional? Y la verdad que eso, si bien como te decía mi primer sueño era jugar en primera y después poder hacer una carrera y como siempre desde chicos también escuchábamos hacer una carrera lo que lo difícil es mantenerse y bueno, eso es lo primero. Primero, ¿no? Y que lo pude cumplir, más allá de que la lesión me relega un poco algunos años más de haber jugado y después de formar parte de tantos títulos para el club y de tantos planteles que hemos ganado un montón de cosas, la verdad que es un privilegio y ahora uno lo valora por ahí más con la distancia, pensándolo un poco más tranquilo y con lo difícil que es ganar un campeonato, no sabes cuándo se va a volver a ganar y a una Copa Libertadores y haber formado parte de esa década tan gloriosa, sí, una satisfacción enorme y bueno, que todo guardás recuerdos imborrables y con ganas de revivirlo, pero bueno, solo queda en algún video y en el corazón de uno, ¿no? Aquí está Pinto, que había puesto para Pucherito, el arquero que salva, Branca que va, el arquero que quiere, gol de Branca, gol de Branca, no señores, no es gol, no es gol, no se puede creer, el rebate, gol, gol. Es muy difícil, es para algunos pocos, hay grandísimos jugadores que no han tenido por ahí la posibilidad de jugar o de ganar una Copa Internacional, una Copa del Mundo a nivel clubes, así que hermoso, hermoso, un recuerdo re lindo y sobre todo también el camino, ¿no? Lo que te deja, el aprendizaje del fútbol, los amigos, los compañeros, cómo vas creciendo, porque yo estuve desde los 12 años en el club y me fui recién a los 30 prácticamente, así que es una forma de vida que, bueno, si tuviera la posibilidad de volverlo a hacer, sin duda que con la pasión que siempre tuve por el fútbol lo intentaría. ¿Cómo es la vida del postprofesionalismo? Digamos, en el 2011 te retiraste del fútbol profesional. Sí, a lo primero, en mi caso, creo que a la mayoría le debe pasar lo mismo, no fue fácil, porque, bueno, hiciste algo toda la vida que de un momento para otro, bueno, ya te das cuenta, bueno, no continúas, no podés hacer lo que hiciste siempre y, bueno, el golpe es un poco duro, pero bueno, como todo, es dar vuelta de página y encontrar el camino. Y ya una vez que después lo asimilás y estás ocupado nuevamente en una nueva actividad o la misma relación al fútbol o en lo que fuere, ya después seguís vinculado al fútbol, pero de otra manera, de una manera más amateur y para jugar con amigos. Bueno, terminé jugando en el senior también, siempre que puedo, un ratito los corto, me pongo aunque sea 10 minutos. Desde la experiencia es poder hacer lo que a uno le guste, con mucha pasión, metiendo siempre todo, dejando todo, y sobre todo para un chico, como fueron mis padres que siempre me decían, y que el colegio ahora era a los 12, 13, 14, 15 años tiene que ser lo más importante, la formación académica de la persona, y después si el fútbol pasa a ser y tiene la suerte de que pasa a ser algo más importante, bueno, por ahí, sin duda, seguir intentándolo e ir por más. Pero yo creo mucho en la formación integral de la persona, y que detrás del jugador o del sueño de ser jugador, es importante la persona, porque también después va, si tiene la suerte de jugar al fútbol, después también termina y todo continúa. Es una carrera que es muy corta y, bueno, hay que prepararse de una forma integral también, así que... Pero como te digo, siempre perseguir los sueños, dándolo todo, que todo es mucho más fácil por ese camino. Sino la vida, se trata de eso, de darlo todo y de no guardarse nada, y que siempre algo bueno va a salir. El Pampa, el Pampa, sí, José María Calvo. ¿Pensaste en algún momento en dirigir, en llevarte, digamos, de otra manera en la vida post-profesionalismo con el fútbol, en el interior, que quizá no es lo mismo que el profesionalismo, pero que también puede tapar algún bache, ¿no? Sí, sí, lo tengo ahí todavía en stand-by, hice el curso de técnico y todo, pero bueno, por el momento no, pero como digo siempre, las puertas no hay que cerrarlas y cuando uno respira vestuario o entra una cancha, siempre eso está y, bueno, ya veremos si en algún momento, creo que sí, quizá en algún momento me gustaría poder tener una experiencia ya sea a nivel local o ya un poquito más arriba, ya veremos lo que, lo que, yo digo, paso a paso y ver lo que va sucediendo, pero bueno, por ahora tengo hijos chicos y, bueno, también dedico tiempo a la familia y estar cerca, que por ahí el fútbol lo que tiene es eso, seguís un calendario, no tenés, no tenés prácticamente descanso fines de semana, o sea, tenés que brindar, te brindás al máximo y, bueno, como también digo, elegir algo significa renunciar a otras cosas, así que por el momento lo tengo ahí en stand-by.